hoy prepararemos estas deliciosas tortitas de cilantro la verdad es que es una receta muy fácil de preparar muy rápido tú lo puedes acompañar con frijoles con arroz unas tortillas tortillas bien calientitas recién hechecitas y pues lo que vamos a hacer es lavar muy bien el cilantro tengo tres manojos y lo voy a picar y también le voy a picar cebolla le voy a poner sal y pimienta y le voy a agregar cinco huevos para tres manojos de cilantro y también le voy a estar agregando una cucharada de harina de trigo y por ahí ya puse mi aceite a calentar y voy a revolver muy bien lo que es el cilantro con todos los ingredientes ahora ya el aceite bien caliente vamos a poner las cucharadas de cilantro de nuestra mezcla y ya cuando veamos que ya están doraditas vamos a voltearlas ahora voy a freír mi jitomate que molí con ajo y cebolla y lo voy a condimentar con consomé de pollo en polvo rojo y pimienta ya que está sazonada nuestra salsa vamos a agregar nuestras tortitas y así es como quedaron deliciosas las puedes acompañar con tus tortillitas bien calientitas y deliciosa espero que les haya gustado esta receta si es así por favor ayudenme a compartir a comentar regalenme un like y suscríbanse al canal así que nos vemos para el próximo vídeo bye bye